este capítulo pues ya vamos a trabajar la estructura que estaba explicada para el programa generar grande, dando solución a quien, dando solución completa a reto de taller carpintería pues la idea es darle solución ya a este reto, pero no solo con estructuras condicionales el sí es el sí sino a punta de switch vale entonces este va a ser proyecto y un piso y un piso con las estructuras tipo switch vale entonces estructuras tipo switch pero va a ser el proyecto que ya está dando solución a todo entonces sería completo completo sí colóquenlo así como completo aparece como bien next su proyectico listo finish volviendo a hacer nuevamente un proyecto completo con todo y comentarios para cuando vayamos a crear los comentarios vayamos a generar ya documentación está ahí presente creamos el proyecto entonces venga a ver expando el package explorer y en el package explorer entonces este completo entro a crc hago mi paquete rápidamente package entonces mi package va a ser pa cajen pa cajen pa cajen pa cajen pa cajen y un piso y un piso carpintería y un piso switch completo de una vez cojo y todo esto lo copio para la clase entonces está donde? eso está aquí en este y acá, alguna vez hago mi clase rápidamente entonces ya como lo copié, cambio de acá va a ser clase, creo que quedó mal este anterior carpintería carpintería switch completo que se cree mi método como el paquete lo nombre mal entonces es package carpintería le estoy haciendo un refactor pintería switch completo que me haga un refactor a todo ok sí, continúal que me haga un refactor por ahí a todo ya quedó bien nuevamente el paquete dentro del paquete ya hice la clase ya arrancamos con la clase entonces vamos a arrancar con la clase de esta clase entonces voy a trabajar en parte parto la pantalla en dos y acá tengo el proyecto que es el proyecto el proyecto cual toca ver bien abrir bien el proyecto que después no lo vayan a barrar entonces el proyecto que es aquí en carpintería 1 la clase de este entonces es este el proyecto este es el proyectico vale como esto este proyecto es la estructura que quiero arrancar primero entonces las puertas siempre hay que mantener el orden en las puertas nos garantiza buena finalización del código vale nuestras puertas que estén bien en lado y lado y pues después de las puertas por acá arriba creo que me falta la importación de las bibliotecas este no se ha importado bibliotecas todavía entonces coloquemoslo por aquí importando las bibliotecas el package este package no este package es del anterior import ya va útil vale control s guarda esa vaina y dentro entonces a las variables acá ya viene mi declaración de variables toda esta declaración de variables hasta antes del do control c y todas esas variables las voy a colocar aquí parte de la pantalla cuando partas la pantalla el proyecto origen lo colocas en la izquierda que está todo este código vale este fue el proyecto origen sale más fácil coger y copiarlo todo eso de ahí acá bueno entonces en este momento ya coloqué toda la declaración de las variables ya coloqué todo pues el código en sí todo este código creo que esto viene con un doble tab hay que quitarle todo esto esto viene por acá con un doble tab no me gustó este doble tab entonces lo dejo por aquí sin este tab para que me respete como la misma orientación de los tabs por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahí está bien respetando nuevamente los mismos tabs vale control s esta parte está sin los tabs entonces respete los tabs respeta los tabs respeta los tabs respeta los tabs por aquí ahí está respetando los tabs vale y entonces ya empiezo este condicional principal listo ah no es este condicional principal si condicional principal acá estoy sobre la línea 45 acá estoy sobre la línea 57 tal vez por la documentación que no se me generó acá acá no se me generó la documentación porque como yo quiero que sean iguales entonces también le voy a copiar la documentación la documentación después del import viene acá viene la documentación entonces viene la documentación para que me queden igual línea 1 línea 2 línea 1 2 es que acá falta algo a ver la línea 1 la línea 1 también tiene esta vaina quiero como que queden los dos iguales entonces aquí de la línea 1 a la línea ya ya quedan iguales línea 10 línea 11 línea 10 después de la línea 10 viene la línea 11 o sea que si es así debería estar quedando todo esto con la misma igualito igualito es igualito control z igualito es igualito control c y acá entonces línea 18 línea 18 arranca el main línea 55 línea 55 está el escáner línea 55 está el escáner línea 55 y después empiece en la 57 el comentario del condicional tú hacer en la línea 57 vale ya arranco con mi do entonces acá arranco con mi do voy a copiar el do lo pego ahí el do y de una vez le pongo la puerta de cierre a ese do entonces de una vez le pongo la puerta de ese cierre a ese do que en esa puerta de cierre venían will y el system entonces todo esto lo copio acá en la puerta de cierre del do ahí ya copié mi puerta de cierre opa entonces esto viene acá acá en esta puerta de cierre él me está colocando automáticamente la puerta de cierre entonces viene mi do y mi while mi do y mi while vale ahí ya está puesto mi do y mi while el while está bien puesto después del while viene esta estos comentarios viene el system.outprintln y allá quedó puesto todo miren miren como voy haciendo el código vale entonces coloqué todas las variables la declaración de variables todo lo que era declaración de variables y arranqué con mi condicional do hacer vale con mi condicional do hacer por aquí el condicional do y el while que es la línea 57 me doy cuenta si estoy bien trabajando bien debería estar también en la línea 57 si está en la línea 57 ¿quién? está en la línea 57 del comentario y en la 58 ya está la sintaxis del do arranca la puerta en la 59 y pues por allá coloqué ya finalizando la puerta bien para no tener problema de puertas no tengo problema de puertas y ahora sí ya viene entonces todo el código en sí viene ya todo este código todo este potrero de código que vamos a colocar entonces viene todo el potrero de código que viene por hasta acá viene hasta acá ya abro micrófonos ya abro canal de comunicación un momentico entonces ya abro canal denme un momento acá la pinzo entonces después del do en el siguiente guión acá en este siguiente guión del do ahí coloco todo el potrero ¡pum! se puso todo el potrero y lo coloqué bien o no después del do si se colocó el potrero lo que quedó mal fueron los tabs toda esta tabulación me quedó mal ¿vale? toda esta tabulación me quedó fue mal ¿vale? ahí sí es el cameo hay que empezar a arreglar toda esa tabulación o sea el 61 está bien con el 61 sin el tab entonces si sale más fácil control-c de allá copiarlo todo y pegarlo acá pero acuérdense que el paquete va a ser distinto entonces yo lo voy a pegar hasta dónde lo voy a pegar hasta hasta acá esto lo dejo abierto esta parte la dejo abierta porque sé que los proyectos los nombres de las clases y de los paquetes son distintos y lo voy a colocar desde la línea 24 sale más fácil control-v y allá me pega bien con todos los guiones ahí está bien con todos los tabs se me está pegando el cuento es que las clases van a llamarse distintas entonces para ese cuento desde la clase la voy a quitar desde aquí voy a quitar lo que copié sigue la línea 12 pero ya la clase la que es en el anterior era clase carpintería en este va a ser clase carpintería switch completo ¿vale? y si me voy a la última línea del proyecto origen en la línea 171 debe estar mi puerta total de cierre 171 170 está la puerta de cierre del segundo método que es como el ejemplito método 2 este system debe estar en la 159 línea 155 109 por acá la línea 109 ¿dónde está? la línea 109 la línea 109 la línea 109 venga la línea 109 está por acá ¿vale? copie todo ese código acá pero cuando lo copie tiene que tener cuidado de su clase porque es que la clase que estamos haciendo este proyecto se llama clase carpintería switch distinta a este y acá ya veo un error que me está saliendo en esta clase era clase carpintería y carpintería lo deje todo en minúsculas de este código voy a guardarlo como lo deje en minúsculas lo voy a renombrar para nombrar bien esta clase que la nombre mal voy a nombrar bien esta clase mientras ustedes copian y pegan entonces esto es proyecto carpintería 1 proyecto carpintería no, esto no es proyecto carpintería 1 es proyecto que switch completo entonces la clase me quedó mal me quedó mal nombrada le voy a hacer otro refactor rename y por acá fue que la deje con c minúscula carpintería con c mayúscula y switch completo s mayúscula listo switch completo démosle acá next y renombre método next si a ver si me la renombró si ya acá me la renombró carpintería switch y vamos a ver si la clase si ya la renombró class carpintería mayúscula y el switch mayúscula ya quedó bien ¿verdad? porque si no, no ahí tenía un errorcito y bueno ya como está copiado todo arrancamos arrancamos por acá en estas dos viendo la base de quien carpintería switch entonces este va a ser mi base como de orientación como están en los videotutoriales les hubiera recomendado les recomiendo vean esos videotutoriales que les va a dar mucho apoyo en esta estructuración de la línea 21 a la 45 debería tener una variable que es bienvenida una variable que es opción 1 una variable que es opción 2 una variable que es opción 3 una variable que es opción 4 tipo pintura 1 tipo pintura 2 herramientas 1 herramientas 2 respuesta 1 respuesta 2 evanista mueble elección mueble respuesta error final del programa variable pregunta pregunta 1 pregunta 2 ya variables específicas al método opción menú tipo pintura opción menú 2 color pintura y nuestra objeto para poder escanear el llamado ingreso consular el código base queda a mano izquierda y el código el proyecto que estoy trabajando hoy queda a mano derecha a mano derecha por eso dice proyecto carpintería switch completo el código base queda a mano izquierda y por aquí el proyecto de esta mañana es el que me va a dar orientación a que cambios tengo que hacer cuáles son los cambios que hay que hacer proyecto de la derecha es el proyecto de hoy vale listo entro y empiezo a observar donde está el do donde está el do listo el do está en la línea 58 en la línea 58 está mi do entro al do y por acá me voy al condicional que secundario este va a ser el condicional principal la línea 72 la línea 72 es el condicional principal no todavía no voy a cambiar el condicional principal el que voy a cambiar es el condicional secundario la línea 85 o sea que reviso la línea 85 desde acá empieza mi cambio en la línea condicional el condicional secundario que está entrando al condicional principal del primer if a este es el que empiezo a hacer mi cambio a este a este punto es el que empiezo a hacer mi cambio y que cambio hay que hacerle entonces en el código de esta mañana está el cambio que tengo que hacerle vale entonces viene por acá el switch el case y el default los copio de ese código esta mañana es el que le voy a trabajar acá es el que uy que dice acá este este es el que tiene que hacerse en un detalle vale este es el que tiene que hacerse en un detalle lo copio de mi código base de esta mañana y entonces va a entrar a esta estructura de este if este else if y este else que son los condicionales secundarios del primer condicional principal del primer if del condicional principal if acá le abro el espacio entonces acá le estoy abriendo el espacio y creo que por aquí desde acá le colocamos esta interrogación como por acá para ver donde lo estoy copiando colocamos la interrogación por acá y desde aquí entonces desde aquí en todo este espacio es donde lo voy a poner en todo este espacio que voy a poner esa estructura de esta mañana el switch el case case y el default vale en todo este espacio lo voy a poner vale como ya lo tengo copiado acá lo voy a poner control v listo ahí lo puse esto que no me está respetando los pues no sé la verdad bien por qué no me está respetando los tabs y eso pues no me gusta porque me toca empezar a hacer nuevamente todo esto tal vez cuando lo copio le estoy dando un tab de más lo estoy copiando con un tab me toca desde el inicio estar copiándolo no con los tabs dándole ahí de más bien bueno entonces todo este es el código de esta mañana creo que acá hay que darle un tab acá hay que darle otro tab y acá hay que darle otro tab o sea que este viene acá bien ahí está mi caso 2 por acá viene la puertica vale por acá viene el else el default viene por aquí puerta del default el system respetando los tabs puerta del default vale puerta del default y este y este de quien es al del switch y este va a ser hombre lo borré ahí y este va a ser del switch y este va a ser del switch listo entonces acá ya sé que como iba en la interrogación entonces ya sé como iba en la interrogación dentro de la interrogación lo veía como determinado para tener mi espacio por acá listo todo esto es el reemplazo que se va a hacer para esto pero como en los video tutoriales se les explica ahí como no es tan solo borre esto y deje esto acá ya no tan solo así no es primero tengo que tener en cuenta cuál es la variable a reemplazar entonces en el switch la llame opción menú no la variable a reemplazar quién es es tipo pintura la variable a reemplazar es tipo pintura control ahí c desde el if y lo pongo acá la variable que se tiene que evaluar es tipo pintura vale tipo pintura y ahora en el primer case debería ser igual a qué a tres entonces en el primer case debería ser igual a tres listo lo siguiente el segundo case debería ser igual a qué a cuatro el segundo case debería ser igual a cuatro vale hasta acá control c dentro del case cuando es tres ah listo entonces cuando es el case tres viene toda esa parte entonces le borro todo lo que tenía ahí dentro y lo pongo vale y pongo eso que acabé de seleccionar acá todo esto voy a ver si es que cuando lo copio y lo pego cuando lo pego lo estoy pegando desde aquí voy a irme desde aquí al principio y ahí si lo pego a ver si me casa bien los taps vamos a ver si me caso bien los taps si ahí si ya me caso bien los taps y no tengo la necesidad de estar volviendo coja y pegue coja y pegue vale entonces ya pegue cuando es tres toda esta partecito cuando es tres se lo cae de pegar acá ahora cuando es cuatro cuando es cuatro cojo toda esta partecita y la pego cuando es cuatro hasta ahí control c y cuando es quien cuando es cuatro en este caso era con el el shift entonces me voy cuando es cuatro vale a todo esto esto lo borro esto no me sirve ahí para nada y lo voy a colocar desde aquí es que toca colocarlo desde el principio cuando lo va a pegar pégalo desde el principio y le pega bien con los taps veamos a ver si 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 ahí caso está en blanco porque por todo este signos de interrogación que me están sirviendo como guía de qué es lo que voy a cambiar qué es lo que voy a cambiar en ese pedazo listo llega acá el cuatro y ahora me falta el último el else que el else es muy cortico esto es lo único que hay que copiar y cambiar en donde es else en el default y lo pego acá sale control s guarde y ya y creo que ya se hizo este if secundario este else if secundario y el else si es así entonces debería estar pegándose hasta acá quita ya esos interrogación que me servían como de apartado subo al switch donde debería quedar acá y quita estos últimos interrogaciones quita esos últimos interrogaciones los quito y quíteme todos estos espacios que me están saliendo por ahí hay error no parece que no hay error inclusive creo que esto podría correr ahí porque ya dentro de la estructura condicional principal el principal el if principal dentro del if la segunda estructura condicional secundaria se hizo a punta de switch pero eso no interfiere en nada con la estructura condicional principal con este else creo que me podría correr ahí ahí podría correr si dentro de la estructura condicional principal el else if toca otra vez hacer ese cambio de ese switch que eso todavía no se ha hecho dentro de ese el if principal pero como no como en este momento lo que cambié fue la estructura secundaria de este primer if pues yo creo que ahí puede correr bien control s y hagamos la prueba control f11 a ver si sí entonces que decía en cual fue en la estructura principal del uno entonces le doy uno vale el lebanista está haciendo la cámara con la caladora y dentro de ahí es que se faltó aquí una cosa compañero métale el break y sale para pinturar y eso sí me los comí por acá cuando borré del código de este código de esta mañana la base le borré también el break entonces meta el break donde es acá acá dele un enter enter y ahí sí ya entra el break acá sí ya empieza a borrar el break y lo mismo aquí en el case 4 break vale el de Foxy pues debería también tener su break por aquí al finalizar pero como es la última opción lo hace sigue derecho y va acá para el final vale debería tener un break la verdad sí debería tenerlo yo creo que sí lo debería tener entonces pues ya también a ese voy a meterle también otro break aquí al final bien break control s y lo vamos a correr a ver si se me vuelve a meter por allá que que color de la cama como así que color 5 color de la cama rosado porque está entrando a esto el mueble que quiere elaborar la cama y se estará pintando con el color rosado que es la lacada debe salir en pantalla la lacada y se debe salir si está bien démosle 3 y el mueble que quiere estar elaborando es la que color quiere para quien para para el tipo de mueble entonces por acá el siguiente menú escoge el tipo de acabado que sea a ver le di 4 entonces qué color quiere para la cama acá qué color quiere para quien respuesta 1 cama porque me estoy metiendo en el case 1 dentro de nuestro if principal que era cama ah bueno listo entonces qué color quiere para la cama digámosle que l l l k nótese bien que esto no es una grabación nada miren la hora que estamos trabajando para que no se note nada no es que usted está haciendo otra miren la hora 10 y 54 hay 54 y son las 10 y 56 dos minuticos antes vale no es grabación no es nada que color quiere listo la l l l k entonces el mueble que quiere la hora es la cama y estará pintado con el l l l k vale bueno salgamos ya salgamos entonces como salgo de acá vamos a ver ya quiero salir del programa acá como está en este momento este programa está corriéndolo con las estructuras principales siendo quienes los if cambié el switch cambié el switch pero de la estructura principal de este if cambié el switch de la estructura solo de este if pero este el si se sigue manteniendo como estructura principal y este else de la estructura principal se sigue manteniendo o sea que si le doy 3 me entra este else entonces démosle un 3 para salir del programa entonces por acá ya me está saliendo este respuesta error que el ingreso de datos no es válido y al finalizar después del while ya al finalizar después del while me está saliendo final del programa bien si creo que si si la hice bien si la entendí hasta ahí y si ya vi los tutoriales de explicación anteriores vale pues llega a que entonces la misma operación entonces ya este es condicional principal entro al condicional principal condicional secundario que ya lo cambié a switch ya se cambió a switch y voy a hacer entonces el cambio a quien a la estructura anidada dentro del condicional principal pero el else if listo entonces me voy dentro de este a hacer el cambio desde aquí por ahí hasta acá desde aquí hasta acá esto es el if secundario el else if de ese secundario y este else de ese secundario entonces toda esta vaina es lo que se va a cambiar toda esta vaina igual que la operación anterior entonces acá voy a abrir un espacio acá voy a abrir un espacio y acá pues lo primero que necesito es como una orientación y la orientación la voy a colocar con el que con el interrogación vale cambio de teclado que lo tengo no está en inglés porque no me copio interrogación entonces le metí por ahí unos interrogaciones como para saber donde estoy poniendo el código nuevo desde donde arranca el código con el que se va a hacer el cambio entonces por aquí va a ser mi estructura de acá va a ser mi estructura de acá por eso es que se ve copiar desde la línea principal porque si no me le mete el tab si no me le mete el tab vale listo ahí ya tengo y acá abro el espacio donde voy a meter el código ahí abro el espacio donde voy a meter el código ahí en todo este espacio meto mi código vale bien para cambiar quien para cambiar este if para cambiar este else if y este else que vienen de la estructura condicional secundaria del else if principal vale y acá quien vamos a meter nuevamente traigo el código de esta mañana y en el código de esta mañana entonces vuelvo a meter quien hoy vamos a meter este switch este if y este default todo este cuentico ahí lo copio control c del código de esta mañana ahí llega acá adentro y llega acá adentro ya me acuerdo que para que me quede sin los tabs demás tiene que copiarlo desde el principio control b no ahora sirvió porque no sirvió control b no sirvió control z yo quiero tan solo coge copia y ya porque no me está sirviendo de pronto este tiene unos tabs distintos de pronto este lo hice con tabs distintos control c y pegámoslo ahí a ver yo quiero que no tenga que mover tabs no bueno me tocó mover tabs listo me tocó mover tabs entonces acá el switch acá la puerta de cierre del switch acá viene la puerta de la anterior la puerta de abertura del switch esta es la puerta de cierre de este switch viene como la estructura acá que se le decía esta estructura del case esto ahorita lo quitamos creo que este la verdad este pues como se le llamaría esto la verdad este esto toda esta vaina este carretazo que es de comentarios no está bien ese comentarios hay que mejorarlos entonces estas líneas de comentarios no no entran bien a trabajarse ahí estoy verificando en este momento que todos los tabs estén en la misma línea del tab debe llegar acá entonces ese comentario está mal llega el case 1 la puerta de cierre del case 1 donde debería estar este tab acá le doy un tab debería estar acá vale los comentarios hay que arreglar todos esos comentarios creo que esos comentarios están mal vale y bueno vamos arreglando entonces esto más rápido apuremos hagámosle opa a ver por darle más ahí entonces este viene por acá este viene por aquí este viene por aquí a este me le comí un tab tab este viene por aquí el default viene por aquí viene por aquí y este viene por aquí como había dicho antes si como este es el último default por eso me está saliendo al final pero el default también debe tener su break métale su break es lo normal también todos deben tener su break para que rompa bien bueno listo entonces esta es la estructura a trabajar para reemplazar el segundo la segunda anidación para reemplazar la segunda anidación entonces acá están los estoy me estoy dando cuenta donde es que tengo que reemplazar esto por eso es interrogación son errores pero que me sirven estos interrogaciones sirven de decir desde aquí hasta acá es donde voy a hacer los reemplazos empecemos a empezar a hacer los reemplazos esta parte de nipo el carajo la toco nipo el carajo la toco cuál es la variable que se va a condicionar tipo pintura control c y es la variable que se va a condicionar no opción menú sino tipo pintura listo cuando tipo pintura es igual a quién a tres control c cuando tipo pintura es igual a qué el caso uno va a ser tres mejor dicho si ustedes ya hicieron el reemplazo por allá arriba hasta ese código creo que lo pueden coger copiar y pegarlo acá ese código que ya se hizo de reemplazo pero sigamos acá trabajándolo así el else if o sea que sería el siguiente caso cuando es cuatro el siguiente caso cuando es cuatro por acá el siguiente caso cuando es cuatro y viene el else entonces que viene dentro de ese primer primer case ese case tres todo esto entonces que viene dentro de ese case dentro de este case que viene todo esto sin romper el break porque si no me pasa lo que hicimos en el tutorial hace un momentico se me entra después a case cuatro y al default no rompa el break listo entonces siguiente grabación entonces no vaya a dañar el break y entonces desde acá todo esto tiene que ir a la porra entonces lo sombreo por acá voy hasta la línea principal y como yo lo tengo pegado control v listo y ahí ya se pegó ahí ya lo acabé de pegar está saliendo en blanco por las interrogaciones que están como de error vale o sea que en case tres va a ser cuando es mi if tres y el mueble que se quiere elaborar es respuesta dos por acá el mueble que se quiere elaborar es respuesta dos listo nuevamente entonces cuando el case es cuatro o en el else if sería cuatro cojo todo esto y esto es lo que voy a copiar todo esto hasta acá control c y es lo que voy a copiar para el case cuatro cuando sea el case cuatro entonces cuando es el case cuatro es aquí todo esto entonces desde aquí hasta el principio ahí cuando el cursor está al principio ahí si me queda bien pegado ahí ya me quedó bien pegado venga a ver se me fue case cuatro que es lo último que copié lo último que copié es desde empieza en espacio y termina en lo último que termina es color pintura venga a ver si case cuatro me quedó bien entonces case cuatro empieza en espacio y termina en termina en la copié bien el case cuatro me da la sensación que yo copié acá algo mal en el case cuatro si creo que copié algo mal en el case cuatro o no espera si termina bien o no no se me da la sensación de que copié algo mal control z listo me da la sensación que copié mal algo en el case cuatro case cuatro entonces copio todo esto hasta por acá hasta por acá hasta ahí esto es case cuatro control c control c que va a ser case cuatro o sea que el case cuatro lo que voy a romper es esto rompa esto ahí es al principio de la línea y peguelo listo ahí ya lo pegué y entonces arranca en espacio y termina en qué color pintura termina en pintura color pintura entonces arranca en espacio termina en la variable color pintura este si quedó bien yo no sé yo noté ahí algo en el cambio antecitos noté como que algo estaba mal bueno case cuatro ya está case cuatro y el último que va a ser el else o sea que en nuestro caso sería el default que le voy a meter este system.out println respuesta error entonces que va a llegar acá este que es la variable respuesta error creo que ya queda bien entonces que lo que queda hacer ahora pues bórrese la estructura no principal no me vaya a borrar ese else principal ni por carajo este else principal no me lo borre que me tiene que borrar saben quién es pues la estructura condicional secundaria vale no es de los comentarios borra desde este il hasta dónde hasta el else y de una vez por ñapa quítale los interrogación listo entonces y este espacio como en los if cuando estábamos en el programa original no estaba este espacio en el programa original si no estoy mal mire venía el comentario y después viene el condicional ah bueno entonces quítale ese espacio ya me quité este espacio y que me falta quitar esto es interrogación entonces creo que ahí ya quedó dentro de el condicional principal cuando entra al else if ya quedó anidado mi otro switch ya quedó anidado mi otro switch y corramoslo control s como ejercicio porque entonces los principales está el if después sigue el else if y después sigue el else deben estar trabajando bien ahora dentro del if principal ya se hizo el cambio al switch dentro del else if principal ya se cambió también a switch vale y pues último cambio serían el else pero el else no tiene nada que hacerle cambio dentro del principal el else no hay que hacerle ningún cambio porque ese no tiene ningún switch entonces creo que ya se acabó el problema el programa creo que ya se acabó el programa entonces control s control ay carajo la cámara viendo grabación entonces control s guarde control s y corra class carpintería switch completo nótese bien completo este tocar corregir la clase completo está con c minúscula control s y control f 11 corriendo listo entonces estamos entrando a cual estamos entrando a estamos entrando al segundo condicional principal a este a este el sif a la línea 116 evidenciamos que si es el programa y que no estamos haciendo por ahí ningún tipo de trampa entonces cuál es el que está corriendo class carpintería switch completo con c minúscula que toca cambiar eso colocarle c mayúscula y a qué hora se está corriendo a las 11 y 8 de la mañana 3 de marzo acá lastimosamente cuando abro la consola de windows acá ya no me cojo hoy es 3 de marzo vale crean que hoy es 3 de marzo si hoy es 3 de marzo si se puede evidenciar esto la consola es que el eclipse no me deja sacar listo acá es la consola ah y tampoco tengo acá bueno para evidenciarlo pues ahora vamos una pestañita por aquí y coloquemos google calendar no es así pero también se puede hacer el cambio no yo rompe el video y lo puedo estar también cambiando la fecha listo entonces mire hoy estamos a 3 hoy estamos a 3 por eso acá me dice 3 es que no se rompe se puede romper el video también y ahí hacer el cambiazo si pero bueno estamos obrando de buena fe estamos obrando de buena fe desde ahí parte todo estamos obrando de buena fe arranca a correr como decía retomo tutorial como decía pues lo importante acá es ya que esté viéndose si el switch que está entrando dentro del condicional principal 2 o sea dentro de este del cifro si del condicional principal cuando le das 2 esté sirviendo el switch o sea que tengo que escoger el menú 2 acá tengo que escoger es mi menú 2 2 vale y entra ya el switch o sea que puede escoger caso 3 o caso 4 listo escoja 3 o 4 no no voy a coger es caso 3 ni 4 voy a escoger un número distinto menos 1 menos 1 enter entra a este default y me debe aparecer la variable de respuesta error que la variable de respuesta error que tiene por allá adentro el ingreso de datos no es válido el ingreso de datos no es válido listo salió ese el ingreso de datos no es válido y y entonces estoy acá en este del cifro y después de ese ingreso de datos no es válido me rompe ¿quién? me rompe este switch y después de romper el switch ¿qué hace? después de romper el switch entonces ya volvemos sale el cif principal sale el cif principal no entra el cif principal le da cuántos espacios le da 4 espacios entonces le da un espacio dos espacios tres espacios y cuatro espacios cuatro espacios el siguiente cuatro espacios y arranca nuevamente el programa ¿por qué? porque está todo dentro del marco de cuando opción menú es igual a uno y dos entonces nuevamente arranca el programa ahora entremos y veamos nuestro primer switch entonces entrando dentro del condicional primero que es este if con el primer switch ¿vale? entonces acá entramos tenemos le entremos al uno está entrando a este condicional principal entonces le doy al uno enter y ahí dentro ya me empezó a trabajar este switch del condicional principal else entonces le puedo dar tres o cuatro le puedo dar tres o cuatro no también lo voy a romper le voy a dar menos seis entonces después de darle menos seis me entró este default me sacó de respuesta de error que es el ingreso de datos no es válido sale de este if no puede entrar darle el shift porque se le dio desde un inicio el uno y entonces sale por acá se le dan los cuatro espacios cuatro espacios entonces se le dan los cuatro espacios uno dos tres cuatro y vuelve a arrancar porque analiza el while opción menú es igual a uno opción de nueve es igual a dos opción de nueve que era igual por acá uno ah bueno vuelve a arrancar vale voy a totear el programa demole uno y por acá ya cual opción quiere le damos cuatro vale ah no yo me metí ahí a cama no bueno entonces que me entró al switch del if principal que color quiere la cama rojo coloquemoslo así rojo enter no es el que quiera ahorrar la cama ya está pintado con el rojo vale y vuelve a entrar ahí es cuando lo tengo que totear demole tres y ahí si ya se totea el ingreso de datos no es válido no es ni uno ni dos y final del programa entonces mira en el programa en el programa si lo ejecuto si va de acuerdo a los if principales de acuerdo a los if principales te acuerdas que en los if principales que analizabas analizabas será si opción menú es igual a uno entre a hacer algo que está en este caso le metimos unos switch si else si si le das un else if si no es igual a uno si no es igual a dos haga algo después de ahí si no le da ni uno ni dos saque dentro de este else una respuesta de error y ahí si ya como opción menú ni es uno o ni es dos pues salgase si en ese caso si o sea en este momento si le damos menos tres se sale vale corramoslo nuevamente entonces tenemos ahí menos diez se sale vale corramoslo nuevamente si le damos menos mil o uno ven con quien hablo Kevin Kevin pero en tu caso Kevin pues o sea yo hasta ahora voy cambiándolo con el switch pero como estructura principal la estructura principal también lo estás manteniendo con if o ya la cambiaste también a su switch para cambiar esto muy bien vamos igual bien vamos igual yo hasta aquí hago este tutorial porque este tutorial me va a servir mezcla de if como condicionales principales y entre los if como condicionarios secundarios switch el otro tutorial que viene por eso estoy rompiendo los tutoriales voy a dejar esta grabación el otro tutorial que viene viene ya en vez sin nada de if y solo voy a dejar todo con estructura principal condicional principal switch y ya condicionales secundarios switch final y ya